Y para mí Dios no es un mago. ¿Qué es Dios para Cristo? Para mí Dios es como un científico. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que la gente que mató a Jesucristo ahora son los representantes de la iglesia? Damos y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP Sin Censura. Este que te saluda es el flaco, aquí a mi lado. Don Sell, uno de los artistas que están en este movimiento desde aquí, desde Houston, Texas. Yo había escuchado esta canción de Don Sell, yo la había escuchado desde mucho más antes, pero me llamó tanto la atención de esta canción que quise hacerle video de reacción, pero preguntarle un par de cosas, preguntarle un par de cosas a ti Don Sell. Y pues por eso decidí venir hasta el estudio de Chamelecon Studio para hacer este video de reacción con él. Esperamos les guste, la canción es un poco... Él nos va a explicar qué significa todo esto, hermano. Saludos al público de VIP Sin Censura. Este no, pues un saludo para toda la gente, para todos los suscriptores de tu canal, Flaco. Yo soy tu suscriptor desde hace dos años, y pues admiro tu trabajo, y muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Gracias, bro. En esta canción que tú soltaste, yo creo que hay unas creencias raras tuyas, o que me lo vas a explicar. Antes que nada, ¿este video tiene algo que ver con lo que es... ¿el personaje del video tiene algo que ver con lo que es tu persona? ¿O algunas cosas sí, algunas cosas no? O sea, la let... 12 soy yo. Es una creación mía desde hace años, soy yo. Y pues la letra es mía, entonces algo hay de haber. Pero es letra nada más. ¡Ay! La canción se titula Pacto. Desde ahí ustedes ya saben. Vamos a ver entonces... ¿Qué es lo que trae entonces? Veo ahí que salen una mujer con alas, una mirada tuya diabólica, para darte sincero. ¿Quién hizo la pista y por qué una mujer con alas, hermano? La pista la hice yo, yo soy mi propio productor, compositor y todo. Yo hice la pista. Y la muchacha sale con alas porque está representando un ángel. Ella es un ángel. Sigamos. Tú sabes que yo fui y soy el dueño de tu cuerpo. Tú comienzas diciendo vos y vos sabes que yo fui y soy el dueño de tu cuerpo. Muy bien hasta ahí. Vámonos, te invito ya a mi infierno. ¿En qué momento tú sacas... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Te invito ya a mi infierno. O sea, lo que trato de decir es que la invito a mi vida. O sea, tu vida es un infierno prácticamente. La vida de todos es un infierno. Todos. En algún momento pensamos, todos, en algún momento hemos pensado que nuestra vida es un infierno. Usted, yo, usted que nos está viendo y dígame si no. O sea, usted cuando, por ejemplo, cuando usted quiera a una persona, usted está consciente que usted es una persona que se equivoca, que tiene muchos problemas, problemas de la vida, en el trabajo, y que eso hace que fastidie a las demás personas. Tú sabes que he visto, he visto muchos comentarios en esta canción tuya, que de gente que también entienden como que es muy diabólica la canción, ¿no? Sí, porque ese era el objetivo. Ah, sigamos. Después que le dices que te invito a mi infierno, le dices ¿Y si no me quieres dar tu alma? ¿Por qué estas letras como que tú te vas muy, muy crudo a palabras que...? Yo empecé en la música, hace 10 años, el músico romano, haciendo rap, rap, conciencia, lo que se le conoce como rap conciencia, entonces yo escuchaba raperos como Nash, el Cho Yin, que sigo, gente que está muy loco. Entonces, son gente que usa analítica, no solo para decir algo, sino usan lo que Nash, que bueno, Nash de hecho tenía un disco que se llama así, que es la poesía difusa. Entonces, poesía, que usted dice una cosa, pero en realidad está diciendo otra. Eso es como parábolas, parábolas. Como parábolas, exacto. Sí, duro, duro, vamos a ver. Déjame tener tu cuerpo, que disfrute el momento. ¿Por qué esas miradas, o sea, directas a la cámara? Yo me imagino que ese camarógrafo estaba nervioso, o sea, miradas así como diabólicas, ¿no? No es parte del personaje. Parte del personaje. El personaje que estoy interpretando en ese momento. Míjate, aquí está oscuro, este hombre así vive. Déjame tenerte verla, en mi cama otra vez, en mi cama otra vez. Esa verdad. Hay mucha gente que me, así como crítica, digamos, algunas personas que yo no he enseñado el video, personas que saben de video. Me han dicho que se mira muy oscuro, pero exactamente eso era lo que yo quería dar a entender. No es que se mire oscuro porque yo, o sea, porque se vio oscuro, porque está mal, sino porque ese era el objetivo, que se viera oscuro, sobre todo en la parte donde está en la crada, que casi me entenime a mí. Esa era la idea. ¿Cuál es tu opinión acerca del ateísmo? ¿El ateísmo? Bueno, el ateísmo es una creencia, pues, cada quien... ¿Tú eres ateo? No, yo no soy ateo. ¿Te crees cristiano? No. O sea, soy cristiano porque creo en Jesucristo, pero no soy religioso. No voy a la iglesia, o sea, me parece... La iglesia para mí es algo sucio. ¿Es algo sucio? ¿Por qué? Porque la iglesia es una... Cuando el ser humano, cuando el hombre agarra algo, lo ensucia. Bueno, no sé si Jesucristo realmente era el hijo de Dios, como él decía, pero de que vino, vino. De que murió, murió. Si resucitó, pues, no lo sé. Pero lo que... O sea, de que él vino, vino, ¿verdad? Y estás seguro tú que vino, estás seguro que murió, pero no estás seguro... ¿Tú no crees que resucitó? No sé, no lo sé. O sea, pero lo que importa son las enseñanzas que él enseñó. Lo que él enseñó es amor puro. Pero esta gente de las religiones agarró eso, lo moldeó a su forma y lo usa para aprovecharse de las demás personas. Lo ensució. Ustedes siguen mucho a cáncer, Pedro. Sí, dame. La pista de la canción, los sonidos misteriosos que también tiene a propósito, ¿lo usaste? O sea, realmente yo cuando escribo, como yo hago las pistas, yo hago una pista, bueno, hay un dato muy perturbador de esa canción. Luisito, comunica, sal de ese cuerpo. Y yo, como te estaba diciendo de rato atrás de cámara, la canción la hice en Honduras, cuando yo estaba en Honduras hace dos años, dos años y medio. Yo hacía las pistas, tengo un montón de pistas ahí que están sin canciones, y cuando quiero hacer algo, pues me pongo a escuchar, y un día estaba escuchando esas pistas, a las tres de la mañana, y salió esa canción. A las tres de la mañana. La mujer que sale en el video contigo, ¿ella habla español? Sí, de verdad. ¿Ella entiende de lo que tú estás hablando? O sea, en el momento que estaba grabando esta canción, ¿ella estaba tranquila? ¿Ella no estaba como que, ¿cómo lo tomó ella? Pues yo la vi tranquila, pero aquí estaba como... ¿Qué te dice...? O sea, ¿a quién fue la primera persona que tú le presentaste esta canción? O sea, tú la sacaste hacia la... La primera canción que escuchó... La primera persona que escuchó la canción fue esa muchacha, ese día. ¿Y qué te dijo? Y la gente que estaba ahí. No, yo no me dijo nada, porque es una profesional. No sé qué pensaría. Sigamos. Dios, el dueño en tu cuerpo, yo. No vengas diciendo que no. Te voy a desolarte. Mira, mira esas miradas. El arrancarte, tu cuerpo juntar. Y yo soy el dueño de tu cuerpo. Papi, tampoco lo decís. Oscar, ¿a dónde grabas tu esa canción? Porque hasta el lugar en donde tú grabas se ve como un lugar así como... Como que realmente vas a hacer un pacto con algo sobrenatural. No, la canción está hecha en un parque de aquí de Houston. No me acuerdo el nombre. Y pues casualmente nosotros andamos por el parque, unas semanas antes buscando locaciones. Y hallamos esa... Es como una... ¿Cómo se llama esto? Parece algo abandonado ahí. Sí, era un autoservicio. De los que habían antes. O sea, no era una gasolinera, ¿no? Que así, un autoservicio que llegaba. No sé, en las películas antiguas, a mí era donde llegan. Llegan un montón de hombres a limpiarles antes. No es como ahora, que usted llega a una gasolinera y usted mismo tiene que hacer bichos, ¿no? Que antes era un grupo de gente. Bueno, eso era... Entiendo. Había taller y todo. Pero estaba abandonado. O sea, estaba... El monte estaba hasta como para... Uff. Ahí está bien. Ahí es una letra normal, romántico, romántico-erótico. Tu cuerpo ya no es tuyo, o lo escucha el murmullo, y tú lo déjate llevar. Tú lo déjate. ¿Tú te gusta lo que es la ópera? No. Fíjate que yo vi... O sea, yo... Como te digo, esta canción a mí me llamó mucho la atención. Fui a ver hasta los comentarios. En los comentarios vi que había mucha gente que estaba criticando hasta cierto punto el tono de voz. No sé si tú leíste los comentarios, que eran como muy graves, demasiado graves. Pues... O sea, yo... Porque la doña Chencha me ayudó a publicitar la canción hace unas semanas. Y mucha gente empezó a tirar, a tirar. Yo no le paro bolas porque... Yo hago música porque a mí me gusta. Lo que vi en ti es que todo el que te comentaba para bien o para mal, tú le agradecías por el comentario. Sí, porque el comentario... O sea, lo que la gente a veces no entiende en las redes sociales es que cuando usted comenta algo, o le da like o dislike, ayuda a eso, crecer. Pero claro, a nadie le va a gustar que le investiguen, pues claro. Pero a mí no me importa porque yo la música la hago porque a mí me gusta. Seguimos. Tu cuerpo es mi religión. Vuelve el hombre también sigue más misterioso. O sea, que tú dices que tú no crees en la religión, pero el cuerpo de una mujer sí puede ser tu religión. Es lo que le acabo de decir. O sea, es poesía difusa. O sea, no estoy diciendo que para mí el cuerpo de una mujer es una religión, sino que así como un cristiano... Un religioso. Un religioso. Es religioso y hace todo con la religión, así tú harías todo. Yo haría todo por el cuerpo de esa mujer que le estoy cantando en ese momento. O sea, es poesía de hecha de una forma que quiere decir otra. Nos fuimos. Llevado al tema Diabólico. Llevado al concepto de la canción. Diabólico. El olor de tu piel es mi adicción Recuerda nuestro pacto No te tengo a cerrar No te llevo un sopato Y mira, esta canción cuando yo la escuché Mira, yo soy como que muy temeroso a todo este tipo de vainas ahí que estar muy en oscuro que estar... O sea, que películas... películas... ¿Cómo es que? De terror. De terror Y estar solo No, yo no voy con eso Y yo escuqué esta canción La escuqué como a las 3 de la mañana solito en el estudio Apagué la computadora Apagué la computadora me fui para mi cuarto a dormir para escuchar la canción de día el día siguiente con las ventanas abiertas ¿Qué dices aparte? Porque lo grave de la canción a veces dificulta a veces que se le entiendan algunas cosas Dice que me invoque con su celular Es lo que le acabo de decir Es pura poesía difusa Pero por qué Lo que trato de invocar ¿Qué es? O sea, llamar a los demonios No, invocar es llamar O sea, invocar es llamar ¿Llamar a los demonios? No Puede llamar a los que se entiende O sea, llamar Como el contexto de la canción la temática de la canción es diabólica Cualquier otra persona hubiera dicho Si quieren verme llámame por celular Como diría cualquier canción de reggaetón de hoy en día Pero tú dices invócame porque usted sabe de que esas son las temáticas que utilizan los brujos los religiosos Como la canción va a eso Entonces yo en vez de decir llámame por el celular digo invócame con tu celular No firmó Déjame tener tu cuerpo Y todo lo pones como en slow motion donde todo se ve como cinematográfico El video ¿Quién hizo el video? El video me ayudaron a grabar las tomas porque claramente no podía yo y la edición la hice yo O sea, tú eres todo lo haces música escribes haces pistas haces video y me imagino que la dirección del video también fue dirigida por ti Yo inventé la historia Así Y mira, mira y eso Todo negro el vestuario Todo cuando se hacen películas en la que se representa en la que representan el diablo o como quiera que le llamen esas son las formas que salen mira eso mira eso mira eso el perfume sabes que estas son las formas en que él actúa bastante es de mi película favorita el perfume mi gente yo les recomiendo yo la he visto la película pero no la pude ver solo historia de un asesino le recomiendo la película Le Perfume así lo van a encontrar pero es El Perfume no fui nunca bueno está buena la letra y me gustó o sea no estoy diciendo que la otra letra está mala pero esta pantalla es normal más natural ok seguimos te quiero comer mami comprender comprender o comprende lo digo como un dueño perfecto entiendo a donde se grabó a donde fue esa parte donde estaba la muchacha el mismo parque es un parque o que tiene diferentes escenas o sea la parte donde salgo yo de hecho no es del parque es aparte solo que nosotros andamos en el parque y llegamos a ese rinconcito me la presentas a ella para hacer un pacto ahí raro dime como puedo tenerte un momento que tu favor está de más te doy o lento es el recuerdo de cuando te elige lento vos sabes que yo siempre lo llevo dentro está bueno perfecto el recuerdo siempre lo llevas dentro el recuerdo de cuando estabas adentro de ella nos fuimos no 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 que Dios es un mago y para mí Dios no es un mago. ¿Qué es Dios para ti? Para mí Dios es como un científico. ¿Dios no es alguien sobrenatural a tu criterio? Lo sobrenatural son cosas que nosotros todavía no entendemos. Por ejemplo, si agarro este celular, toma video, puedo ver videos y por alguna razón de la vida, tengo una máquina del tiempo y me voy mil años atrás en el tiempo con este celular y empiezo a tomarle fotos a la gente, empiezo a enseñarle videos a la gente, empiezo a tocar ahí, a poner música. ¿Qué usted cree que va a pasar a la gente? Te queda sorprendido. La gente va a pensar que yo soy un brujo, que soy un mago porque no entienden lo que es esto. Usted entiende lo que es un celular porque ya sabe, pero esa gente de ese tiempo no va a entender. Va a decir, este es un mago, este es un dios. O sea, lo que tú crees es de que Dios es alguien inteligente prácticamente. Dios es el que sabe todo porque es el que creó todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todavía la capacidad para entender cómo creo todo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú crees en la vida después de la muerte? O sea, o crees que después de que te mueres de este mundo ahí terminó todo. Creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Pero crees que sí? Hay posibilidades que... Me gustaría. Te gustaría que sí. Pero según la Biblia, morimos y el que está en pecado va a un infierno. Tú mencionaste infierno. Es que es lo que yo le digo. Ajá. Y que el que está haciendo las cosas por el bien va a ir a un cielo. O sea, que tú crees que existe un infierno, pero el infierno es cada uno de la vida de cada uno. ¿Puede ser? O sea, yo no sé. A mí algo me dice que el infierno no existe. El infierno no existe. Entonces, el cielo, el paraíso... El paraíso, tal vez. O sea, que tú crees que lo malo no existe. O sea, lo malo no sé. Yo digo el infierno. Porque luego... ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. Bueno, su hijo imagino que alguna vez se porta mal. Sí. ¿Pero usted cree que por mucho que su hijo se porte mal, usted lo va a agarrar y lo va a mandar a un lago de fuego por toda la eternidad? Jamás. Jamás, ¿verdad? Y usted es un pecador. Es una persona que tiene pecados, tiene sus bajas pasiones, se imagina a Dios, que es puro amor. ¿Cómo va a mandar a sus hijos a un castigo por toda la eternidad? Mira, es eso. Te entiendo lo que tú estás tratando de decir. Yo he pensado en algún momento también de esa forma, pero tú sabes de que hay muchas cosas. Yo no soy ni que religioso, sí. Leo la Biblia de vez en cuando y todo, pero... Venimos por el video, pero sabemos que hablamos de este tema. Pero sí creo de que... No sé si has escuchado hablar del libre albedrío. Sí. Como que Dios te pone las cosas. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Si tú haces esto, esto es lo que va a pasar. ¿Me entiendes? Es como cuando nosotros a nuestros hijos les decimos, hey, ¿sabes qué? A tal edad, tú, si no tienes protección a la hora de estar acostándote con una persona, puedes tener una enfermedad o puedes salir preñado. ¿Tú me entiendes? Una mujer... O sea, ellos deciden vivir su vida. Ellos deciden qué hacer con su vida. Ahora, la verdad. Sí, pero... Porque acordate que Dios te dio la capacidad de poder pensar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si Dios te dio la capacidad de poder pensar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo, él no lo va a controlar porque no es como que... No hizo robot. Él hizo seres humanos con capacidad de entendimiento. Pero, o sea, a veces pasan cosas que uno a veces no entiende. Por ejemplo, o sea, un ejemplo, Judas. Judas estaba destinado a traicionar a Jesucristo. Entonces, ¿Judas era malo? Espérate, 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 espérate. Tú dices que Judas estaba destinado a traicionar a Jesucristo. ¿Por qué dices tú que estaba destinado a traicionar a Jesucristo? Porque yo quiero que tú... Yo sé por dónde tú vienes. Pero yo quiero que la gente lo entienda. Porque Jesucristo lo venía diciendo desde que empezó a predicar. Uno de ustedes me va a traicionar. O sea, que él sabía que Judas iba a traicionar. Entonces, ¿era malo Judas o era su destino? Yo creo de que... Yo me he puesto a pensar también de esta manera. Y esto es ser real. Dios tiene la capacidad de venir y hacernos a todos bien. ¿Me entiendes? Y, pues, si él tiene la capacidad de hacernos a todos bien, ¿por qué hace algunos malos? ¿Por qué hay gente mala? ¿Tú lo entiendes? Me he puesto ese tipo de preguntas. Me he preguntado, pero a la larga son, como te digo, libres de pedrillo. O sea, te pone tu corazón. Te da tu corazón, pero él no va a decidir por tu corazón. A la larga tú vas a crear sentimientos buenos o malos con el tiempo que vas viviendo. Ahora, lo de Judas, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Acuérdate de que en ese momento Dios mandó a su hijo. ¿Tú me entiendes? Según la Biblia, Dios mandó a su hijo para darnos la oportunidad de nosotros poder buscar una vida a la que estamos buscando hoy en día. Los que creemos en Dios. ¿Tú me entiendes? Buscar esa... A mí, no puedo decir que lo están buscando a alguno. Están buscando, portándose bien, haciendo las cosas por el bien. ¿Me entiendes? Lo que yo sí creo a la larga mano es esto. Representando lo que es el infierno, o el cielo, el paraíso... Todo depende de tu comportamiento, más que de tus actos en una iglesia. Exactamente. Creo yo, tú me entiendes. Todo depende de tu comportamiento porque... ¿De qué me sirve ir a la iglesia y a solas en mi cuarto me masturbo cuando supuestamente eso es pecado? No sé si me entiendes. Es que yo, yo pienso que la iglesia... Por ejemplo, yo no meto a la iglesia. Pero me entiendes lo que te dije, ¿verdad? Supuestamente es pecado. Voy a la iglesia, pero no me he casado y estoy teniendo sexo con alguien. Pero es que ahí es donde voy yo. Para mí esas cosas no son malas. No, pero yo digo, según lo que se dice en la Biblia, según lo que te dice el pastor, tú no puedes estar casando, no puedes estar... Exactamente. Tú me entiendes. O sea, por ejemplo... Para mí eso fue lo que usó el hombre para amarrar al otro hombre, a los otros hombres. O sea, por ejemplo, ¿a mí por qué no me gustan las iglesias? Vamos a hablar del Vaticano, que es la máxima, de la iglesia católica. O sea, ¿cómo usted a mí me va a tener el descaro, siendo usted un sacerdote o siendo usted el papa, va a tener el descaro de decirme a mí, una persona, como diríamos en Honduras, un comemierda, que trabaja al día, que trabajo para comer, me va a decir usted a mí que ayude al prójimo, que ayude... Al prójimo. Que dé ofrenda cuando ellos viven como reyes. Millones de dólares, ganados muchas veces de la misma ofrenda, de instituciones... O sea, no tienen lógica. Es cuestión, como te digo, y a veces también, y son temas un poco delicados. Mira, ¿sabes qué? Yo siempre digo de que la política, la religión y el fútbol... Sí, pero hay que hablarlo. La verdad hay que decirlo. Son temas de que... delicados y pues... son un poco... A veces te hacen perder también gente que te sigue, pero te hacen también ganar gente. Que se vaya el que no quiera. Así mismo, y son temas de que a veces son bien ganados. O sea, la verdad es la verdad, y por la verdad murió Cristo. Sí, pero a la verdad yo creo que cada quien tiene su propia verdad. No, la verdad es una. No, yo creo que cada quien... porque quizás para mí una verdad es lo que yo creo que es verdad, y para ti es lo que tú crees que es verdad. No, la verdad solo es una. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que la iglesia es una sinvergonzada. Ok, entonces tú crees que para alguien que está matiendo en la iglesia esa es la verdad. Pero la verdad es una. Yo lo que yo sí pienso es que el negocio más grande es el negocio de la fe. Exacto. Esa es la verdad. Ahora, si usted va a la iglesia como buena persona, usted piensa que la iglesia es santa y todo lo que usted quiera, eso es lo que usted cree y es su verdad, pero no es la verdad. Ahora, si usted va con buena intención, yo no estoy diciendo que usted sea mala persona como fue la iglesia, está hablando de la iglesia como... Yo creo que la iglesia es como una de las mejores guías de hacer las cosas bien. No significa que... no, escucha. Lo que busca la iglesia a la larga, lo que busca, no lo que hacen los curas, no lo que hace el supuesto pastor, no lo que hacen los que van a la iglesia. Es que... Disculpa, lo que ellos, lo que ellos venden, cuando digo venden, no te digan lo que es a nivel de dinero, lo que ellos te dicen que hagas es las cosas bien. ¿Tú me entiendes? O sea, por lo digo, porque acuérdate, en la iglesia te dicen, como tú dices, ayuda al prójimo, aunque ellos no lo hagan, ¿verdad? Ayuda al prójimo. En la iglesia te dicen, no estés con más de una mujer. En la iglesia te dicen, eh... O sea, ser dadivoso, ser una persona buena, ser una persona... O sea, todo lo positivo, aunque ellos no lo vivan. Es lo que yo le decía al principio. O sea, lo que Jesucristo vino a enseñar, eso era, eso es lo bueno. El problema es que la gente está... O sea, por ejemplo, ¿cómo se pone usted a creer...? ¿Dónde está el Vaticano? En Roma. ¿Cómo se llama la iglesia católica, que es la más grande del mundo? Iglesia católica... ¿Cómo se llama? Apostólica y romana. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que la gente que mató a Jesucristo ahora son los representantes de la iglesia? O de lo que él le enseñó. ¿Por qué usted cree? Porque ellos agarraron eso y lo moldearon a su forma. Porque vieron que no podía encontrar eso. O sea, en otras palabras, tú... Para que la gente entienda ya para... Tú entiendes, para no alargar mucho este video. Pero, ¿tú entiendes que sí vino a Jesucristo? ¿Tú entiendes que Jesucristo vino a enseñarnos cosas positivas? Cosas buenas. ¿Tú entiendes de que sí sigue los pasos de Jesucristo? ¿Y irás a un cielo o a un paraíso? Ok. ¿Y tú entiendes que al no seguir los pasos de Jesucristo, irás a un infierno? Te pregunto. O sea, no lo estoy afirmando, te estoy preguntando. No sé. Lo del cielo, probablemente sí. Lo del infierno, no sé. Lo del Jesucristo. ¿Sí crees en Jesucristo? O sea, creo que el vino... Le crees a Jesucristo. Creo que es el mejor... ¿Tú crees que lo que te dice la Biblia es lo correcto? Algunas cosas. Algunas cosas en la Biblia que te dejan como en el aire o que tú dices, no, eso no puede ser correcto. No es tanto lo que diga, sino como lo dicen los que la predican. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir ahorita, lo de tener otra mujer o lo de tener una mujer... Relaciones sexuales con una mujer sin estar casado. ¿Qué tiene que ver? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, si yo tengo a mi mujer, mi esposa, o no esposa, mi novia, lo que sea, y yo me voy a hacer algo con otra, es malo. No es porque sea pecado, sino porque es malo. Porque estoy tracionando a esta mujer. Pero si yo, así como yo que estoy soltero, no tengo hijos, no tengo nada, y yo me encuentro una muchacha ahorita, le pido el whatsapp, me lo da... Voy a ir a fornicar con ella. ¿Por qué no? Y después terminas y van a fornicar con otra. ¿Por qué no? Normal. Y eso, o sea, bíblicamente no está correcto. No está correcto. ¿Y por qué no? Yo entiendo que no... Que no debe ser. No debe ser, no porque sea malo. No, no. Sino porque... No porque sea pecado. Ajá, sino porque puede ser dañino. O sea, si voy muy buena con otra y con otra y con otra, es dañino para mí. O puede ser. Pero no creo que sea pecado. Mientras ella esté... Ok, es que mira, es que acuérdate de algo. Es que hay cosas tan pequeñas, también que se ven pequeñas, pero que son pecados. Un ejemplo. Tú no puedes codiciar a la... ¿Por qué no? O sea... Eso es otro. Si va pasando una muchacha ahí, puede ser la de mi prójimo, la de mi amigo, la de mi hermano. Porque yo no puedo verla. O sea, que para ti, ¿tú crees que es correcto codiciar a la mujer? Es que no es codiciar, es verla. O sea, si yo estoy ahí... Estoy ahí viendo a la... Que rica está. Ajá, que... Bueno, ejemplo. No es mi caso con mis cuñadas, pero que ejemplo. Que una de mis cuñadas tuviera hermosa. Tan feas todas. No, no, no digo que sean feas, pero... Tan buenas todas. Entonces, yo vengo y las empiezo ahí a codiciar y voy a pedirle, digamos, el whatsapp, para estarlas enamorando, ahí sí. Pero, ¿por qué yo no puedo verla? O sea, ¿tú crees que el hecho de codiciarla es...? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes están en los zapatos de mi hermano? Exactamente. Eso está bien. ¿Por qué no? No estoy haciendo daño a nadie. Es mi mente, mi mente yo mando. Nadie... Mi gente... Con tal, Dios sepa, el corazón que yo tengo, soy humano. Ey, primero. Nosotros no estamos teniendo un debate. Nosotros no estamos simplemente... Estamos compartiendo. O sea, tú me entiendes. Lo que él piensa. Lo que yo pienso. O sea, yo... No tanto lo que yo pienso, porque yo simplemente estoy haciéndole las preguntas y algunas... Y agregando y quitando algunas cosas que yo creo. Eh... Pero no... No soy dueño de la verdad absoluta. Él tampoco es dueño de la verdad absoluta. Ustedes que lo saben todo, comenten ahí en la caja de comentarios. Porque las redes siempre están los que más saben. Ahorita te insultan. No. Pero vean el video de él. Está aquí en la descripción de este video. Y pues hermano, gracias por atenderme. Esto es bien. Y gracias por apoyar esto desde más antes. Tú me entiendes. Eh... Aquí estamos para apoyar el movimiento. ¿Me entiendes? Tu canción está muy buena. Eh... Por encima de tu creencia o la temática de la canción está... La creación del arte está bien. Algo que yo quería decir también. O sea, este... Lo de la que estamos hablando ahorita, lo último... Es lo que yo pienso. Pero, o sea, la canción no tiene nada que ver con lo que... O sea, es una canción. Es arte. Es arte. Es como una película. Usted, por ejemplo, una película puede hacerla... Actuar de... El perfume. Ajá. Él no es un asesino. El que sale en el perfume no es un asesino. Simplemente es una película. Así. Este es un video... Que salió un día... Se me ocurrió... La escribí... Se me ocurrió el video... Lo grabé y salió. Bueno... Mándale un mensaje entonces a la gente que comentaron en el video... Lo que han comentado... Lo que tienen todos los comentarios... No pues yo... La canción está. Quien la quiere escuchar, que vaya. Quien quiera criticarla, que la critique. O sea... Las tus redes sociales. Eh... No... Eh... Yo... Tengo Twitter... Instagram... Facebook... Y pues Youtube... Y en todas salgo como... Arroba y donce. Y de... Y latina... Donce. Si me pueden buscar en Instagram... Todo en todo. Es lo mismo. Bueno mi gente... Esto es VIP Sin Censura. Eh... Haciendo este video de reacción con el... Diabólico donce. Jajajaja. Hermano. Gracias Flaco. Gracias a ti bro. Música Música